Música ¡Dale! Música Que expuse a mi pensamiento, que expuse a mi pensamiento. Gordoncito de oro y de plata, que expuse a mi pensamiento. Por no pienso, apenas no me sale, no se rompe el resto, Aguar했os que enаки a mi pensamiento, que expuse a mi pensamiento. Yo no concierto de vida Yo no concierto de vida Yo no concierto de vida Que te invito un pase a nadie Que me quede más tranquilo Yo no concierto de vida Yo no concierto de vida Yo no concierto de vida Que te invito un pase a nadie Yo no concierto de vida 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 ¡Muadre! 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 Pero mira como no vea, que no se cambia, que no se cambia, que no se cambia, que no se cambia. ¡Gracias!